Hola, bienvenidos a un nuevo programa de GEN TV. Hoy vamos a hablar de lo que el gobierno no habla. Dos palabras que la presidenta no menciona. Inflación e inseguridad. Dos problemas que a vos sí te importan. Y las encuestas coinciden en que la inseguridad y la inflación son las principales preocupaciones de todos los argentinos. Una encuesta de Management and Fit revela que el 85,4% de los porteños considera a la inseguridad su mayor problema. Luego le sigue la inflación en un 73%. Este es nuestro tercer programa y estamos muy contentos y conformes porque hemos recibido mensajes de las emisiones anteriores. El GEN está creciendo en audiencia y en el país. Hemos recibido comentarios sobre nuestros entrevistados y también sobre el tema INDEC Inflación. Los invito a ustedes a escribirnos, a darnos sus ideas, sus opiniones a gentv.gen.org. Y si quieren conocer las propuestas de nuestros dirigentes pueden ingresar a www.partidogen.org. En mí hay cadena. ¿Ahora? ¿Otra vez? Otra vez. A partir de este momento, LRA, Radio Imperial, conjuntamente con todas las emisoras que integran la cadena de radio y televisión de Bizarrolandia, escucharemos a su majestad. La única estructura realmente con capacidad territorial, científica y profesional para hacer estudios y relevamientos es precisamente el INDEC. El dato del INDEC, la inflación fue del 1.1%. 7,4%, 25,8%. La inflación es un proceso de incremento generalizado de precios. Eso no se está dando en la Argentina. Lo que hay es aumento de algunos precios. A la mentira a la que nos someten todos los días. El otro día salió campeón Maravilla Martínez. Sino de argentinos las veas, viéndolo a Maravilla Martínez. Reconocemos que hay aumento de precios. No nos hacemos cargos, son responsables de los que están aumentando los precios. No está intervenido. No es mi área. No es mi área. Ya te sé decir. Este verso, ya en el año 77, 78, que yo trabajaba en Rigoló, lo hacíamos nosotros. Ya mentíamos en aquel momento, viendo cómo hacer para desacreditar al INDEC. Que es lo mismo que están ahí. El INDEC tiene crecimiento, puede tener alguna tensión en los precios. Y esto no necesariamente es inflación. Porque en la Argentina, salvo el INDEC, todo lo demás no mide nadie. Si realmente los números fueran de inflación de 25 al 26%, el país estallaría por los aires. Quizás de lo que dijo la presidenta en Estados Unidos, el país vivió muchos años con índices de inflación como los actuales. Sin embargo, no hubo estallidos, pero sí graves consecuencias. Lo más grave frente a un problema es no reconocerlo. Claro que así nunca van a poder resolverlo. El INDEC ha sido intervenido. Se han perdido las estadísticas oficiales y el gobierno también perdió credibilidad. Un documento firmado por el Grupo Fénix, un grupo de economistas cercanos al gobierno, estima una inflación entre el 20 y 23% anual. Lo incoherente del gobierno es que desde su propio Ministerio de Trabajo han decidido actualizar entre el año 2009 y 2011 los salarios de sus trabajadores en porcentajes similares a lo que miden las consultoras privadas que el propio INDEC. En el próximo bloque vamos a hablar sobre otro de los grandes problemas de los argentinos, la inseguridad. Nos llama la atención no ver a Anil Lagarré en los medios explicando qué se está haciendo para resolver el conflicto salarial con las fuerzas de seguridad. Si se está protegiendo los testigos por la causa de Mariano Ferreira y qué se está haciendo para bajar los índices de criminalidad. Para el final de nuestro programa tenemos preparada una sección especial para mostrarte uno de los grandes misterios de las últimas semanas. No te lo pierdas. Créditos Hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0800 22 2400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Uces. La excelencia. Un compromiso. ¿Hasta cuándo el gobierno va a seguir ocultando o ignorando la inseguridad? ¿Cuántas muertes hacen falta para que los funcionarios y la propia presidenta reaccione frente a este grave problema que nos condiciona a todos nuestros movimientos? Hoy vamos a mostrarte por qué muchas veces deciden mirar para otro lado y qué intereses entran en juego cuando se intenta solucionar esta problemática. Ante la falta de datos y estadísticas confiables, el GEM puso en marcha un observatorio del delito y la violencia para mostrar otra cara de la realidad argentina. Hoy el 40% de los delitos no se denuncian y vamos a contarte por qué no se denuncian. Estuvimos con Neca Jara. Ella es integrante de un movimiento social en el barrio de Florencio Varela, en Pico de Oro. Ella fue víctima de delitos, amenazas y nos denuncia la complicidad que hay entre los delincuentes, con la policía, la política y las redes que actúan en el conurbano bonaerense. Esta foto que vemos en pantalla es la casa de Neca Jara que fue incendiada por la banda de narcotraficantes. Los invito a escuchar el testimonio de esta mujer que trabaja en distintos barrios de Florencio Varela con jóvenes, niños y adultos. Su labor cotidiana es en un centro de atención comunitaria, pero hace unos meses su trabajo comenzó a molestar. Ella fue víctima de un conflicto social y político que viene creciendo en el conurbano. Un poder que aspira a controlar territorios y vidas, donde las bandas de narcotraficantes parecen tener complicidad con la policía, la política y la justicia. Nosotros, como movimiento y también como parte de una coordinación con otros grupos, otras organizaciones acá en Varela, venimos notando que hay como un conflicto que se está profundizando mucho en el seno de estos barrios, sobre todo en asentamientos, y que tiene que ver con el tema de las bandas, las drogas, complicidades con esas bandas, complicidades policiales, judiciales. Esto lo venimos descubriendo y profundizando a partir de lo que nos pasó a nosotros. Un compañero nuestro empezó a sufrir amenazas. Nos dimos cuenta que las amenazas venían de parte de una persona que tenía este tipo de vida, y hasta que un día, bueno, hace un mes atrás, el 29 de agosto, se presenta con otras personas también que venden droga, que son muy conocidas en el barrio, con denuncias falsas, con acusaciones falsas, con personas que muchas no eran del barrio, y diciéndonos, bueno, que nos iban a quemar la casa, que nos teníamos que ir, que saquemos a los menores, que iban a quemar la casa de todos. La casa tuya. La casa mía. Pero además nosotros vivíamos en un espacio comunitario, es decir, habíamos agarrado varios terrenos en el asentamiento, y en vez de alambrarlos e individualizarlos, lo que decidimos es tener espacios en común, hacíamos huertas, hacíamos cosas en común, y se las agarró con todas las personas de ese espacio. No querían escuchar nada, o sea, tenían así como un nivel de inhumanidad terrible, gritaban, decían, se van a tener que ir, te vamos a quemar la casa, y ahí empezaron a romper todo, rompieron el cerco, se metieron por atrás, a piedrazos, a patadas, rompieron la casa. Nuestra casa quedó destruida. Primero fue saqueada, se trajeron una camioneta, se llevaron absolutamente todo, vinieron preparadas para destruirla. Nosotros creemos que claramente querían tres cosas. Una, que no fuéramos del barrio, saquear la casa y desaparecer todo tipo de pruebas. Creo que es eso lo que querían. Y nosotros todavía estamos esperando que saquen al comisario, nosotros lo que estamos exigiendo es eso. Nosotros, o sea, es clarísimo, lees las causas, que fueron, hay causas que se notan que están armadas, hay causas que se notan que hay complicidad policial, en todo momento la policía dejó espacio para que pasara esto. Un nivel de control y dominación del barrio impresionante para que pasara esto, de manejo del barrio, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que saquen al comisario. Vamos a exigir que no quede impune esto que pasó y seguramente que vamos a exigir que las cosas que perdimos, que también, o sea, de alguna manera nos devuelvan. Estas bandas lo que hacen es tener distintos lugares tipo kioscos de venta, es decir, hay una persona que es la que distribuye, después se generan como distintos lugares de venta y hay personas que tienen distintos roles. Es una red bien armada, bien desarrollada en el territorio y necesitan extenderse y controlar el territorio. Hay lugares donde se ha descubierto que estos lugares, así estos kiositos de venta, dejan hasta 10.000 pesos por día vendiendo drogas, distintos tipos de drogas. Acá se vende mucho paco. ¿Cómo los pibes o alguien que se engancha a esto no la va a pelear? Si está más que claro. Estamos yendo a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a encontrarnos con un jurista, un abogado. A él le vamos a preguntar ¿cuáles son los intereses que entran en juego cuando un gobierno intenta solucionar el problema de la inseguridad? Alberto. ¿Qué tal? ¿Vos a qué te dedicas? Bueno, yo soy abogado, pero me dedico desde hace muchos años. He dirigido y soy vicepresidente de un instituto que se llama el INESIP, y se ha comparado a licencias penales. Nosotros hemos trabajado, y yo personalmente, en muchas reformas de la justicia penal, reformas del empleo público, reformas de la policía, desde hace 25 años en muchos países de América Latina y también acá en Argentina. Te invito a pasar, vamos a comenzar la entrevista, si nos sentamos y estamos más tranquilos. ¿Cómo ve las políticas públicas de seguridad del Gobierno Nacional? El Gobierno Nacional no tiene una sola política, sino que ha tenido dos. Una, de la cual soy muy notoriamente crítica, que es la política del Gobierno Nacional anterior a la creación del Ministerio de Seguridad, que se fundaba básicamente en el modelo de autonomía de la policía. Hace un año y pico, cambia esa política, cuando fueron los problemas del índole americano, y además una cierta sensación de que se perdía el eje, le sacan esto a quien había sido el impulsor de toda esa política, que fue Fernández, Aníbal Fernández, y se creó el Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad implicó un cambio de política, una visión más completa y amplia de tomar el gobierno civil de la seguridad. Y luego, el Gobierno de nuevo, y eso tiene que ver con la entrada de Berni o con la entrada de, digamos, con otro cambio, vuelve de alguna manera un poco para atrás y comienza otra vez un cierto, digamos, coqueteo con la autonomía de los sistemas policiales. En la mayoría de los fenómenos en los que después, no en todos, pero en muchos de los fenómenos criminales en los que están involucrados después gente pobre, sobre todo muchachos, jóvenes, marginales, o que están expulsados de la sociedad, que no estudian ni trabajan, en realidad en ese mismo fenómeno participan personas que no tienen nada que ver con la pobreza. Por eso nosotros estamos insistiendo mucho en que buena parte de los fenómenos criminales urbanos hay que verlos bajo el análisis de mercados. Es decir, en el robo de vehículos, en el robo de celulares, en el robo de motos en el interior, en el robo de ganado en las zonas rurales, en el robo de, digamos, y en otros mercados, como puede ser el mercado de drogas pequeñas, el narcomanudeo, el mercado de drogas medianas que provee las ciudades, o en el gran narcotráfico, en el mercado de armas, en el mercado de remedios falsos, o truchos, o fuera de los circuitos. Todos esos son mercados donde participan gente que no tiene nada que ver con la pobreza. La política de seguridad significa desarticular y tener una acción clara frente a estos mercados. Ahora, vos me decís, ¿por qué esto no lo estamos encarando? Bueno, porque acá es donde tenemos la trama más difícil de resolver en estos momentos en el país, que es esta, digamos, conjunción de dinero que hay en los mercados de corrupción policial y de corrupción política. No tiene nada que ver con la pobreza. Entonces, ahí es donde se muestra hoy día si estamos dispuestos o no a hacer una política enérgica. Y ahí es donde me parece que todavía no estamos haciendo ningún tipo de política enérgica. Estamos con el diputado nacional, Gerardo Milman, autor de la Ley de Seguridad Bancaria. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Emile? Gracias por acompañarnos. Vos integrás dos comisiones que a nosotros en el programa de hoy nos interesan. Sí, Seguridad Interior y Presupuesto de Hacienda. Contame, el gobierno manda todos los años el presupuesto al Congreso. ¿Cuánto destinó este año para seguridad? Bueno, a pesar de que si nosotros le preguntamos a la mayoría de los ciudadanos en nuestro país cuál es su principal...